Un poquito de comercial porque después me lo voy a olvidar, lo quiero decir ahora. Me dijo un muchacho que sabe, que dice que le golpearon la puerta a Pablo Nelson Recalde. Porque está buscando técnico. Exactamente. ¿Le volverá Recalde? Nosotros tiramos. Ya dijimos de Marcelo Sela, le ramos. Marcelo Díaz también le ramos. Bueno, pero que le propusieron a Marcelo Díaz. Le propusieron tres entrenamientos y un partido. Marcelo Díaz está trabajando con las menores, ¿no? Por eso. Que se hiciera cargo de tres entrenamientos y jugó el partido con Libertades. Bueno, no aceptó. Llaman de afuera. Dale, a ver, Horacio, te escuchamos. Bueno, muy bien. Ahí vamos, ¿eh? Vamos a sentarnos en la mesa de Somos Deporte. Estamos yendo. Bueno, Horacio, terrible este aroma, ¿eh? Pinta tiene. Ayer estuve en el cumpleaños del ruso Varanovsky y te esperaron, Gustavo. Ahí vamos, estamos yendo. Bueno. Estuvo muy lindo el cumpleaños del ruso Varanovsky. Y ahí estuve con Néstor Tripa y Lau, que la tiene clarísima. La tiene muy clara con esto y me dio unas clases. Ahora, bueno, viste que el asador tiene como el técnico de fútbol. Dice, si sale bien es el carnicero. Si sale mal, toda la responsabilidad es mía. Igual, gran trabajo, Horacio, ¿eh? Ahí, anda vos primero. Ahí está. Ahí está entrando. Bueno, muchachos. Hola, Horacio. ¿Qué gusto va? ¿Todo bien, eh? Un aplauso. Muy bien, Horacio, muy bien. Muy bien, Horacio. Acá lo menos se viene enlazado para Somos Deporte, ¿eh? Ahí viene el asesor Pirincho. Sí, está contento, ¿eh? Él le gusta. Un cama de mierda. Bueno, realmente es para felicitar. Clarita parece, la ayudante de Petrona. Chichita. Ese. Agána, trae el micrófono que... Pásalo, Sergio, Sergio. Trae el micrófono. Eso, ¿eh? Ahí está. Bueno. Horacio, terrible. ¿Te podés dedicar a esto, eh? ¿Quién quiere un chorizo de Gustavo Pie? Un choricito de Gustavo Pie, ¿querés probar uno? Son lindos, ¿eh? Probá uno. Servite con confianza. Ahí está. Come. ¿Qué dijieron ayer? Se estabilizaban. No, que repartimos. ¿Compraba a ti? ¿Querés un choricito de Gustavo Pie? No, está bien, paso. Bueno, después vayan sacando números para la torta de PYC, ¿eh? Bueno, vamos a... A cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. Ahí está. A ver, ¿ahí viene Horacio? ¿Qué es? Cerra, por favor. Un poquito cerra. Horacio, vamos. Vamos a aclarar acá a todos los cámaras, la gente directiva, bueno, a todos, ¿eh? Que hacen un gran trabajo a Silvia. Es una manera de, bueno, de agradecerles todo lo que nos han aguantado durante tanto tiempo. Bien, Silvia, te olvidaste de la rutina, de todo. Muy bien, Silvia. ¿Qué es esto, Silvia? No hay problema de rutina, nada. Arrollado de pollo debe ser, ¿no? Arrollado de pollo. Acá, Pablito. Hacen una nota. Un pedacito más. Está ahí a Silvia, que está en toda la comida. Ahí está. Muy bien. Aquellos que quieran venir, los televidentes, amigos, si se quieren acercar. Para los camarógrafos, los camarógrafos tendrían que estar acá. Por eso tienen que aprovechar, es verdad. Por la deuda, tengo entendido, ¿no? ¿Dónde está Matías? Allá, vení, Mati. Vamos con Matías. Hoy no se salvaron. Hoy no se salvaron. Vení, vení. No, no, bueno, ahora le tenemos que hablar. Porque, Matías, lamentablemente tenemos una pérdida. Bueno, Matías, aquí en vivo, va a anunciar su retiro del Metegol. Sí, es un momento muy duro en mi carrera. Me vengo retirando de muchos deportes últimamente. Ya no le queda deporte para abandonar, ¿eh? No me queda, no me queda nada, yo sí. Bueno, el otro día tuvimos un desafío acá con Sebastián Rosas. Y jugaste con Gabriel. Y habíamos jugado por un asado todo tuyo. Con el dongo, con el dongo. ¿Con el dongo? Sí, 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 la Cobra perdió todo encanto. Todo tuyo, Titán. Sí, bueno, vamos a compartirlo acá con todos. Vamos a compartirlo, muy bien. Bueno, ahí estamos, entonces. Es el crepitar de las brasas. Sí, está contentísimo. Él lo tiene. Bueno, tenemos que hacer la pausa y después seguimos dialogando. Nos vamos acomodando, dale. El dirigente de Villamitri y los jugadores tricolores. Hacemos el corte. No, vamos a conseguir el Proyecto P.